Hace más de un año la Junta de Castilla y León prometió poner en marcha una ayuda a los bonos de Renfe, a los usuarios de Castilla y León, de un 25% de estos bonos. Ha pasado más de un año y la Junta de Castilla y León no ha hecho nada. Una vez más, mucha foto, mucha propaganda, muchas páginas de periódico, pero ni una sola ayuda a los castellanos y a los leoneses. Hoy que el Gobierno, fruto de esta crisis, ha puesto en marcha ayudas a los bonos de transporte y también una bonificación muy importante a todo lo que tiene que ver con el transporte de viajeros. La Junta de Castilla y León tiene que poner de su parte. Exigimos que se bonifique por parte de la Junta un 25% los bonos de Renfe para complementar la ayuda que ya ha puesto en marcha al Gobierno de España y esto, desde luego, tendría una repercusión extraordinaria, sobre todo para las provincias de León, Palencia, Zamora y Burgos y, desde luego, también ayudaría de forma muy sensible a toda la gente que se tiene que trasladar para trabajar y que permitiría también fijar población en Castilla y León.